Quinenisa Bekele nació en Bekoji, Etiopía, el 13 de junio de 1982, y es considerado el corredor más completo en la historia de los campeonatos mundiales de cross country de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que hoy se llama World Athletics. El motivo es simple y claro, ostenta 6 títulos mundiales en la modalidad larga distancia, que son 12 kilómetros, y 5 títulos en la corta, que son 4 kilómetros. Hijo de una familia muy humilde, descubrió naturalmente su talento y dedicó su vida al atletismo desde muy temprana edad, al igual que su hermano menor, Tariko Bekele, nacido en 1987, campeón mundial junior en 5000 metros en 2006. Bekele procede de las tierras altas de Etiopía, de donde han salido muchos de los mejores corredores de fondo del mundo. Su gran modelo a seguir fue Haile Hub Selassie, dominador de las largas distancias en la década de los 90, de quien se ha convertido sucesor e incluso ha superado sus logros sobre la pista de Tartán. Keneniza es conocido por su capacidad de acelerar muy rápidamente al final de cada carrera de larga distancia en la que compite. Los genes de los atletas de fondo parece estar en la ciudad de Bekoji. Allí también nacieron otros corredores de élite internacional como las hermanas Di Baba y su prima de Erato Tulu. Las grandes condiciones de Bekele se vieron públicamente evidenciadas por primera vez cuando en 2001, a sus 18 años, se proclamó campeón del mundo de cross country en la categoría junior, siendo además segundo en la general absoluta de esa competencia. Ya en agosto de 2001 se estableció en Bruselas un nuevo récord mundial para los 3000 metros, 7 minutos, 30 segundos y 67 milésimos. El registro se prolongó durante tres años y medio, siendo roto por Agustín Choque con 7 minutos, 28 segundos y 78 milésimos. En Dublín 2002, con solo 19 años, sorprendió ganando en el campeonato mundial de cross en categoría major, tanto en la distancia corta como la larga, siendo el primer que consigue este doblete. La contracara de este año vino luego cuando perdió gran parte de la temporada de verano debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Como todos nosotros sabemos, la vida está llena de sorpresas, a veces buenas y a veces tristes. Martes, 5 de enero de 2005. Si no ha sido el día más triste para Bekele, seguramente es uno de los días más tristes. Ararat, una zona montañosa próximo a la ciudad de Addis Abeba, lugar donde estaban entrenando Bekele y su prometida Allen Techale de 17 años. Los dos ya tenían un año de estar viviendo juntos y tenían planeado casarse el 8 de mayo de este mismo año. George Hermes, representante de Bekele, explicó que Techale se desvaneció mientras entrenaba. Bekele la llevó inmediatamente a su coche para trasladarla a un hospital y la joven murió camino del centro hospitalario y el motivo fue por un paro cardíaco. En 2007 comenzó el año perdiendo el campeonato del mundo de cross, celebrado en Mombasa, ante el Cercenay Tadese. Bekele ni siquiera concluyó la carrera, extenuado por el alto ritmo de Tadese y un sofocante calor. Bueno, mira esto, juntos. Tadese parece que está poniendo presión. Es un problema, no está empujando nada más. Mira los brazos, mira los brazos. Sí, 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 sí. No está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Mira los ojos, hay algo malo. Sí, sí, creo que está bien. Tadese parece que está bien, pero es un problema, es un problema. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bekele está teniendo un gran problema. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es una gran, gran historia ahora. Bekele, de Etiopía, que está sepulcando después de 10,000 metros para tomar la victoria, su tercer gol de campeón mundial mundial. Con el pasar de los años, Bekele se ha transformado también en un atleta muy versátil y lo demostró cada vez que compitió en la pista. En el mundial de atletismo de 2009 se convirtió en el primer hombre en ganar los títulos en 5,000 y 10,000 metros el mismo año. Es el número uno, es el número uno, siempre ha sido el número uno desde que era muy joven. Es un número uno, es el número uno, es el número uno. Es un número uno, es un número uno. Es un número uno para Kenanisa Bekele, en un superbe estilo. El campeón de campeón también será su bien. Es un gran rune de aquí. ¡Guau! ¡Qué atleta, mis amigos! ¡Qué impresionante! Por eso es considerado la leyenda Kenanisa Bekele. Seguimos porque su historia está súper interesante. Bekele también se impone en el circuito de la Golden League ganando las seis pruebas y recibiendo un premio de un millón de dólares por ello. En los Juegos Olímpicos de 2012 perdió la oportunidad de un tercer título olímpico en los 10,000 metros y no se clasificó para los 5,000 metros. Ambas pruebas fueron ganadas por el británico Mohamed Farah. Luego es Gallen Ropp en los Estados Unidos. Luego Kenanisa Bekele. El otro Kenan se ve perdido. Es Mo Farah que viene a la calle de la casa con Bekele. Y Ropp puede ser un 1-2 para el grupo de Salazar. Se ve como. Es Mo Farah que toma el gol para la Gran Breta. Gallen Ropp toma el segundo. Luego los dos Bekele brothers. El 6 de abril de 2014 debuta en el Maratón de París y lo hace con victoria, pasando por la meta con un tiempo de dos horas, cinco minutos y dos segundos. Y estableciendo un nuevo récord de la prueba. El 24 de abril de 2016 hizo el Maratón de Londres. Logró el tercer lugar de la prueba con un tiempo de dos horas, seis minutos y treinta y seis segundos. Detrás de los Kenianos Stanley Biewoldt con dos horas, tres minutos, treinta y un segundos. Y Eliud Kipchoge con dos horas, tres minutos, cinco segundos. Que fue el ganador absoluto haciendo la segunda mejor marca de la historia de la prueba. El 25 de septiembre de 2016, Bekele logra ser el primer en el Maratón de Berlín, tras un apretado duelo con el Keniano Wilson Kipsang. Que a falta de un kilómetro no pudo resistir el cambio de ritmo impuesto por Bekele. Además, el registro conseguido por el Etíope, dos horas, tres minutos y tres segundos, es la tercera mejor marca de la historia del Maratón en este tiempo. El tiempo logrado por Bekele también bate el récord de Etíope de la distancia que estaba en poder de Halihab Selassie, dos horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos, desde 2008. El 29 de septiembre de 2019, Bekele logra el triunfo en el Maratón de Berlín, logrando una marca de dos horas, un minuto con cuarenta y un segundos. Quedando a dos segundos, apenas dos segundos del récord del mundo de Eliur Kipchoge, logrado en la edición de 2018. Volviendo un poco hacia atrás, en el año 2016, Keneniza Bekele se enojó. ¿El motivo? La Federación de Atletismo de Etiopía decidió por excluir a Bekele del Maratón de Rio de Janeiro, que por cierto Eliur Kipchoge ganó el oro olímpico. Más de un centenar de atletas protestaron contra la decisión de la federación. La federación defendió su decisión asegurando que Bekele no cumplió con los requisitos exigidos durante el proceso de selección e insistió en que no cambiaría su criterio para satisfacer los intereses individuales de los atletas. Entre los requisitos explicado, figuraba el haber participado en un campeonato del mundo y Bekele se perdió prácticamente todas las competencias el año pasado debido a una lesión, de la cual finalmente se recuperó y pudo participar en el Maratón de Londres en abril, donde quedó tercero. Una multitud de atletas, entre ellos leyendas del mundo del atletismo, mostraron su apoyo a Bekele y protestaron frente a la sede de la federación para mostrar su descontento tras el proceso de selección para la cita del próximo agosto en Rio de Janeiro. El atleta etíope, considerado una gran leyenda, Haile Hub Selassie, criticó ante los periodistas la incompetencia que ha mostrado la federación con la exclusión de uno de los mejores fondistas de la historia. Bekele, que ya acumulaba tres oros olímpicos, consideró que la decisión de la federación fue injusta e imparcial. Brincamos para el año 2022, para el mes de octubre. El 2 de octubre sucedió la Maratón Major en Londres y todos estaban ansiosos para ver la leyenda que iniza Bekele una vez más. Algunos tenían la esperanza de que Bekele pudiera romper el récord de Kipchoge logrado una semana antes en Berlín, con un tiempo de dos horas, un minuto y nueve segundos. Pero la Maratón de Londres no es un ambiente perfecto para este logro. Como dijo Kipchoge en otro video, pienso que Berlín es el ambiente perfecto para un ser humano mostrar al mundo todo su potencial. Y dijo eso por el hecho de ser muy plano todo el curso de la Maratón. Pero haciendo corta la historia, Bekele llegó en quinto lugar en este Maratón, con un tiempo de dos horas, cinco minutos, cincuenta y tres segundos. Y por supuesto no estaba contento. Bekele al final de la Maratón, en una entrevista, dijo que no había hecho el entrenamiento completo para el Maratón. Y por lo tanto no pudo hacer un excelente Maratón. También le preguntaron si estaba enojado por haber llegado en quinto lugar. Él contesta que no está muy feliz, pero está bien, que por lo que había entrenado, ya esperaba por esto. En esta entrevista, él también comenta que sí, todavía quiere romper el récord de Kipchoge y va a entrenar para eso. Además, conoce su capacidad y sabe que puede hacerlo. Wow, qué historia, mis amigos. No cabe lugar a dudas que Keniniza Bekele es un atleta extraordinario y competitivo. Por eso todavía sigue con la idea de romper el tiempo hecho por el Iurt Kipchoge en el Maratón del Berlín de 2022, que fue dos horas, un minuto, nueve segundos. Mientras más pasa el tiempo, más la cosa se va volviendo difícil. Pero tú, ¿qué crees que todavía sea posible para Keniniza Bekele romper ese tiempo? Haberás de saber dejando un comentario aquí abajo. Yo disfruté mucho de este video. Si tú también, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de los próximos videos. Mi nombre es Diogo Harrison. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!